El reloj de la suerte Marca la profecía De esa angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío Grito los nombres pero nadie responde Perdí el camino de vuelta al hogar Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío 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 mobil Ver Frío Gracias por ver el video.